Para mi nieto, Manolo Qué bella goza, Mayuriato es ove N'aria serenado, Por la tempeza N'aria fresca, Pared y a la besta Qué bella goza, La gran sole La gran sole, Gran sole La gran sole, O sole, Mio San fronte a Te, oh sole, oh sole Dio, San fronte a Te, San fronte a Te. San fronte a Te, oh sole, San fronte a Te, San fronte a Te, San fronte a Te. San fronte a Te, oh sole, San fronte a Te, San fronte a Te, San fronte a Te. Oh sole, oh sole mio, sta infronte a te. Oh sole, oh sole mio, sta infronte a te. Oh sole, oh sole mio, sta infronte a te. Oh sole, 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 oh Dicen que hijo de tigre pintito, ¿no? ¡Bravo, maestro! Gracias, maestro. Es un placer cantar con usted. ¡Bravo, maestro!